Hola chicos, bienvenidos una vez más a Dibuja con André Chim Hoy vamos a aprender cómo dibujar árboles Así que quédate hasta el final del video para que dibujemos juntos un árbol y también para que veas cómo puedes dibujar diferentes tipos de árboles Bienvenidos a Dibuja con André Chim Yo soy André Chim y ¡vamos a dibujar! Bien chicos, para empezar nuestro árbol vamos a empezar con una forma o una línea curva Esta será la base de nuestro tallo, el tallo del árbol Vamos ahora, de acuerdo con esta línea, a dibujar una forma que siga la línea Bien, ya que tenemos nuestra primera forma, ahora vamos a añadirle una forma en la parte superior que puede ser como una campana Este será, o este será el arbusto de nuestro árbol Ahora vamos a añadir una rama al lado y otra forma como campana Para la rama empiezo primero con una línea Después hago la forma Y otra mini campana Bien, lo que estamos haciendo ahora es un boceto de formas Vamos, voy a hacerle las raíces al árbol Una a cada lado Y para las hojas vamos a hacer una textura con una forma de letra de W Por ejemplo, mira Una W, una W y otra W Y así vamos rellenando Hasta el final de la forma No te preocupes si rayas encima de otra forma Porque esto es un boceto Entonces al final vamos a borrar Pero la idea es que Las guías o el boceto nos ayuda A ver Y a probar ideas Ahora Voy a repasar con un marcador negro Para visualizar nuestro árbol Por ejemplo Empiezo con la raíz Con la parte del tallo Ahora la rama Continuamos el tallo acá La otra raíz Y acá podemos cerrar Ahora esto Lo que voy a hacer es No dibujar la forma O no contornear la forma como tal Sino solamente las W Así Así Vas a ver como Las W Nos dan la ilusión De crear la forma Acá Y ahora Vamos a hacerle Alguna textura Al Tallo Unas líneas acá Unas líneas por acá Unos puntos Y unas líneas curvitas Y unas líneas curvitas por acá Vamos a reteñir un poco El contorno Para que resalte Nuestro dibujo Nuestro dibujo De la hoja Ahora vamos a borrar Y podemos ver El resultado final Acá quizás Podemos separar un poquito más Para marcar De que Estas dos formas son diferentes Y listo Ya tenemos un árbol Los árboles también cambian mucho Como ves No todos los árboles del mundo son iguales Hay muchísimas especies Y también varían por clima O por región Así que vamos a ver Diferentes formas O otros tipos de formas Con las cuales Podemos crear Otras texturas Para estos árboles O otros tipos de árboles Bien Ahora Lo que te quiero mostrar Es Cómo también puedes dibujar Diferentes tipos de árboles Dependiendo O guiándote Por referencias O simplemente Haciendo formas Y líneas Por ejemplo Voy a hacer Una forma Y Otra forma Largada Ahora Lo voy a sacar A esta forma Otra Otra rama Y otro arbusto Como hicimos En el pasado Y quizás Por Por acá Tiene Otro arbusto Como ves Este ya Es como El esqueleto O De lo que puede ser Un árbol Por ejemplo Por ejemplo Vamos a borrar Un poquito Acá 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 Y ahora Le voy a hacer Una textura Diferente Serán Líneas Para El árbol Hay muchos tipos De árboles Como te decía Varía Por región Por clima Pero Basta con que Simplemente Salgas De tu casa Espero Si puedes encontrar Un árbol Cerca Y empiezas a analizar Qué formas Tiene ese árbol Cómo está Ladeado O cuál es La curva Que siguen Los tallos No todos Los árboles Son rectos O Tienen una forma Tan rígida Recuerda Todo lo natural Es orgánico Se mueve Tiene formas Irregulares Vamos a hacer Otro tipo De árbol Por ejemplo Podemos probar Con una forma Irregular Y esta ya Podría ser Parte de nuestro Arbusto Por ejemplo Vamos a hacer Más formas Irregulares Que pueden Intercalar Entre sí Y Vamos a hacer Ahora Una línea recta Por ejemplo Que este sería Un arbusto Recto O un árbol Recto Y Lo que hago Quizás Es Sacar Ramas Que van A diferentes A diferentes Partes La forma Acá decido Que está Adelante Este Estará Adelante De este Y También De otro Y Lo último Que tengo Que decir O tenemos Que decir Es Que textura Ahora Tendrá Este árbol Por ejemplo Vamos a hacerle Una textura De hojas largas Puedes También probar Con diferentes Texturas Diferentes Formas De árboles Analizando Como te decía Lo que tienes A tu alrededor Y Vamos a hacerla Acá Bien Voy a pasar Tinta A estos Árboles Para que Los puedas Ver Más Bueno Definidos Más Gracias por ver el video. Bien chicos, ahora vamos a borrar para que podamos visualizar mejor nuestros árboles. Bien, buenísimo, ya hemos creado muchos árboles. Vamos a usar lo que aprendimos en el video usando las formas y las líneas y vamos a crear un personaje. Ahora vamos a crear nuestro personaje, nuestro personaje árbol. Voy a empezar con una línea para el tallo. Este va a ser un tallo ancho. La línea y ahora la forma del tallo principal. Voy a hacerle unas ramas. Y unas formas de nube. Serán los arbustos. Hacerle un sombrero. Y voy a hacerle otras ramas. Bueno, no. Dejemos solo con esas ramas. A ver cómo nos va. Vamos a hacerle una forma que une una rama con otra rama. Y la forma que une una rama con otra rama. Vamos a hacerle otra rama con otra rama. Vamos a hacerle también otra nube acá. Mejor quizás... El sombrero acá arriba. Ahora vamos a hacerle unos ojos. Que serán... Dos puntos. Por acá, otro por acá. Para hacerle una nariz. Y una boca ¿Cómo sería una boca de árbol? Yo creo que son así Y quizás tiene Muchos dientes Y ahora unas cejas Y una textura De árbol Estas por acá, otras por acá Y un poquito de pasto A los lados Listo, ya tenemos nuestro sketch Sketch o boceto Ahora vamos a pasar tinta Cuando digo tinta es Pasar un marcador Bien chicos, eso fue todo Para esta clase Recuerda seguirme en mis redes sociales Y también en mi TikTok También te quiero recomendar Un curso que realicé Sobre dibujar usando formas básicas Es un curso muy divertido Así que te lo voy a dejar en la descripción Por si te interesa También les quiero recordar Que me pueden dejar en los comentarios Aquellas dudas que tengan Acerca del dibujo O sobre cosas Que quisieran ver En este canal En el futuro Así Yo escogeré Estos temas Y trataré de hacer videos Y tutoriales Acerca de ello Eso fue todo Por esta clase Y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!